Después de la caída del meteorito en Chelyabinsk, en la televisión de Rusia se presentó un video donde un objeto no identificado llega por detrás del meteorito y lo destruye. Diversos expertos lo analizaron y señalan que el ovni salvó a la ciudad de una tragedia mayor y señalaron que en Tungushka cayó una nave extraterrestre. Presentaron evidencias físicas de aleaciones imposibles de lograr en la Tierra. Un grupo de expertos plantearon la posibilidad de que un ovni destruyó el meteorito de Chelyabinsk. Observe y escuche cómo presentaron el tema. Uno de los expertos invitados fue el cosmonauta aviador Giorgi Greuco, dos veces condecorado como héroe, quien en forma sorprendente habló de una nave de Marte. Lo que pasa es que yo tres veces fui en la parte de la Tungushka 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 de la Tungushka. La Tungushka de la Tungushka de la Tungushka de la Tungushka. La Tungushka de la Tungushka de la Tungushka de la Tungushka. Esto, como se trata, es una monfa pasada. ¿Cómo se proyectó el meteorito? ¿Qué es el meteorito? Erras en la tungushka. Y en laa, donde se cayó, se�ó una gran vaga, una pequeña pol decoración. Hay otras pequeñas colabes. Esbole parte de la Tungushka de la Tungushka de la Tungushka. Andrey Orlov, el presidente de la región de Chebarkul, donde cayeron fragmentos en un lago congelado, dijo. Y, соответственно, тело, которое лежит на дне нашего озера, а там, по оценкам ученых, вот, Виктор Осиповича проводили там исследование, порядка трех-четырех фрагментов крупных. И метеорит это был в Челябинске, это был НЛО, чистый НЛО, похожий вот на этот НЛО, который летает в космическом пространстве. Вот НЛО. Инвестиционный след имеет именно такой. Давайте на это! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА El 3 de febrero del 2013, al estar vigilando en Redondo Beach, California, observó a dos objetos luminosos y comenzó a grabarlos. Entonces, van interactuando entre ellas, van caminando, dando vuelta entre ellas. Lleva un momento como que se fusionan y caminan poquito y una de ellas se desprende o no sé si sea otro objeto. El pasado 12 de enero del 2013 en Harbor City, California, Jim Velasco en compañía de su esposa observaron a este objeto volando en el cielo. Parecerá ser una entidad robótica volando en el cielo. Continuaron apareciendo más objetos luminosos que cruzaban el cielo en diversas direcciones, lo que permitió que se lograran grabar a través de los equipos Yutton Rangers. Observe cómo los ovnis se desplazaban en el cielo. Salvador Guerrero por la mañana lograría captar de manera rápida a uno de los objetos que fueron vistos cerca del flanco derecho del volcán. El objeto se movía rápidamente justo por detrás del cono volcánico. La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.